Qué rico estar aquí en el mercado de sabores con sus olores, con su tradición, con todos los sabores típicos de todos los antojitos poblanos. Nuestras deliciosas semitas, taquitos dorados, pelonas, tostadas, el olorcito aquí sabe a Puebla. Y qué mejor con nuestro anfitrión el día de hoy que es el doctor Miguel Ayón, que es el director del mercado de sabores. ¿Cómo estás Miguel? Muchísimas gracias por recibirnos. Bienvenida, bienvenida al mercado, al mejor mercado de Puebla. Y claro, cabe mencionar que estamos compitiendo con mercados de tradición de abolengo. No, sí, claro, yo creo que los mejores restauranteros de Puebla se pueden acercar y podemos ver la posibilidad de ofrecerles un espacio aquí en el mercado de sabores. ¿Qué se le antoja? Yo sé que ya se le está antojando y bueno, pues cumplen un año, es el primer aniversario del mercado de sabores doctor. ¿Cuándo va a ser este gran evento? Mira, este domingo cumplimos un año y bueno, pues todos están realmente celebrando y va a haber una magna fiesta el domingo a partir de las 11 de la mañana. Va a haber grupos infantiles, va a haber grupos para bailar, gruperos, va a haber una verbena, una auténtica fiesta. Los invitamos, vengan en familia. Da gusto estar aquí, gracias doctor. Bienvenida y los esperamos a todos. Aquí estamos. En el mercado de sabores, aquí nos vemos.